¡Bamblonesas! ¡Bambloneses! ¡Viva San Fermín! ¡Bamblonesas! ¡Bambloneses! ¡Viva San Fermín! Las fiestas de San Fermín o las fiestas de cualquier pueblo o ciudad pueden ser fuente de alegría, de entusiasmo, de felicidad para algunas personas. O pueden ser fuente de gran sufrimiento y caos para otras personas. La accesibilidad de las fiestas es posible si todos lo intentamos. Y para los niños y niñas con autismo y sus familias, hacer unas fiestas accesibles es imprescindible. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy fácil, si todos ponemos de nuestra parte. ¿Con quién tenemos que hablar para intentar que toda la ciudad sea accesible? Con las personas, los vecinos, los ciudadanos. Con el alcalde, también con el alcalde. Y por supuesto, tenemos mucho que hacer desde los medios de comunicación. Las personas con autismo son pensadoras visuales y los pictogramas les ayudan a comunicarse mejor. Si queremos una sociedad inclusiva, si queremos que nuestra ciudad sea accesible, si queremos que nuestra ciudad y nuestras fiestas estén abiertos a todas las personas, necesitamos pictogramas. Y podemos, claro que podemos. Las personas con autismo pueden disfrutar del chupinazo lanzando el cohete de inicio de las fiestas. Y también pueden disfrutar del encierro de los toros chiquis, claro, claro que sí. ¡Cuidado con el torico! Porque si adaptamos la realidad a pictogramas, hacemos las actividades desde el día a día más inclusivas. Necesitamos adaptación visual, adaptación auditiva, adaptación táctil y también necesitamos muchas dosis de sensibilidad y de generosidad. ¡Y muchos abrazos! Si en Pamplona hemos puesto 10.000 pictogramas, se pueden colocar en cualquier otra ciudad de España. Haz tu ciudad inclusiva. Vota por el proyecto de la Asociación Navarra de Autismo para hacer tu ciudad inclusiva y disfruta de las fiestas de San Fermín. ¡Disfrutemos juntos de las fiestas de San Fermín!